Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales y vamos a hablar de Cabildo Abierto, porque ustedes recordarán, el viernes 6 de mayo fue el día que se conoció el pedido de renuncia del presidente Luis Lacalle Pou a la entonces ministra de Vivienda Irene Moreira, esto desató una crisis en la coalición de gobierno, de la cual hablamos largo y tendido. Durante ese fin de semana el partido liderado por Manini Ríos estuvo analizando si continuar o no junto a los socios de la coalición, finalmente resolvieron seguir unidos, aunque hay diferencias que todavía siguen arriba de la mesa entre Cabildo Abierto y los otros partidos, de hecho aquel 6 de mayo ya el diputado Álvaro Perrone había planteado que no estaban hablando de los temas importantes, entre ellos por ejemplo la crisis del agua, lo puso arriba de la mesa y dijo que el gobierno estaba omiso con ese asunto. Vamos a hablar de cómo sigue la relación de Cabildo Abierto con la coalición y por eso volvemos a recibir en el programa Álvaro Perrone, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. ¿Se aquitaran las aguas después de lo que fue aquella tormenta de inicios de mayo? Sí, en realidad bueno, venimos transitando, funcionando, sabiendo de la importancia de la coalición, hablando de futuras coaliciones a nivel departamental y municipal que tenemos que formar, bueno, estamos trabajando de la forma más organizada y amena que podemos hacerlo, ahora esperando la rendición de cuenta, intentando tener el mayor diálogo posible dentro de los partidos que integramos el oficialismo. Bien, en aquel momento cuando se dio la conferencia de prensa de Cabildo Abierto diciendo que iban a continuar en la coalición, una de las novedades de todas formas que aparecieron allí fue ese plazo de un mes que se le daba al gobierno o a la coalición para apoyar la iniciativa que iba a presentar en breve Cabildo Abierto, la nueva iniciativa que iba a presentar Cabildo Abierto en torno a la reestructuración de deudas. ¿Qué novedades hubo en ese frente? Estamos hablando de algo que ocurrió el 9 de mayo, si no recuerdo mal, fue esa conferencia de prensa, ya pasamos ese plazo que le habían dado. En realidad es un plazo que nos autoimpusimos nosotros, es un plazo a nosotros mismos. Nosotros vemos que ese es uno de los grandes problemas que tiene el país que desde Cabildo Abierto se decidió atacar y bueno, por eso estamos hablando de la recolección de firmas. Cabildo Abierto presentó un nuevo proyecto con modificaciones, con otro tipo de alcances que bueno, estamos esperando la devolución del resto de los partidos. Hasta ahora lo que yo vengo siguiendo es que no estarían apoyando, pero cuando tengamos ya definitivamente que el resto de los partidos no van a apoyar esta iniciativa, ahí bueno, tomaremos la decisión. Pero es un plazo autoimpuesto a nosotros mismos. ¿Que se va a flexibilizar o ya se flexibilizó de hecho? Claramente porque bueno, los tiempos del resto de los partidos políticos para atacar el tema, también nosotros los respetamos. Pero es importante tener la devolución lo antes posible del resto del sistema político para tomar una definición concreta sobre la situación del proyecto y cómo seguirlo llevando. Pero hay un nuevo plazo, ¿cómo están manejando esa interacción con los otros partidos para decir bueno, ahora sí claramente no lo están llevando o vamos a ir por las firmas? Está en el intercambio, en el diálogo, en el legislativo. Desde el Ejecutivo se ha dicho que se va a enviar un proyecto con algunas modificaciones también, intentando solucionar y atacar este problema. Así que vamos a esperar el proyecto del Ejecutivo. Nosotros quisiéramos que fuera lo antes posible por los tiempos que se vienen, que se avecinan tiempos electorales. Y nosotros es un tema que no queremos dejar pasar. El diálogo lo está llevando adelante ¿quién? Ese está dando en el intercambio principalmente en el Senado y también nosotros en diputados estamos conversando del tema. Pero el coordinador o la coordinadora de bancadas de parte de Cabildo Abierto ¿está siendo la ex ministra Irene Moreira? Sí, así es. Ella está en el Senado y bueno, y a mí me toca en diputados. La realidad es que es un intercambio que estamos dando entre todos de forma oficial y no oficial, por decirlo de alguna manera, en distintas reuniones. Pero bueno, nosotros insistimos en el tema. Tiene que ver con lo que había preguntado Nico, pero más en general, ¿cómo está el clima con el resto de la coalición? Porque desde aquella tormenta, por ejemplo, han habido otros episodios que sin alcanzar la misma virulencia marcan una, o por lo menos yo he notado, por ejemplo, en el tema del homenaje que la Corte Interamericana ordenó a Uruguay hacer sobre las muchachas de abril. Cabildo Abierto no participó y marcó una diferencia con el resto de los partidos de la coalición que participaron. Incluso fue presidido por la vicepresidenta de la República. Y luego también en un tema de menor importancia, pero que tuvo mucha repercusión en las redes y en los medios, que fue el de la águila del Grafespi. Bueno, Manini Ríos tuvo una posición muy dura y dijo declaraciones, por ejemplo, el único que no se dio cuenta que era un error fue la calle, digamos. Es decir, ¿han quedado heridas de aquel episodio? Si quedaron, tenemos que curarlas y seguir funcionando. Eso es lo más importante. En cuanto al acto por las muchachas de abril, yo no tengo claro que hayan participado todos los partidos políticos. No me quedó muy claro eso. Sí había una postura firme desde Cabildo Abierto, porque se entiende que esto es un avasallamiento a la soberanía uruguaya. Y bueno, fue por eso que se tomó la decisión de no participar. Y también respaldamos en ese caso el accional del presidente de que no participara. En cuanto, bueno, lo del águila fue público todo lo que pasó. Evidentemente generó una discusión inesperada en los temas del quehacer nacional, de la realidad del país hoy. Bueno, generó eso. El general Manini, el senador Manini, se expresó como un uruguayo más. Y bueno, en definitiva terminó pasando lo que mayormente se veía que iba a pasar, que era dar vuelta a la situación y esperar. Claro, pero García Manini, perdón, pero no es un uruguayo más. Es un socio de la coalición. Entonces, ¿no le parece a usted que Cabildo Abierto no deja pasar un solo suceso en el que no esté de acuerdo para marcar la distancia con sus socios de la coalición, ya sea hasta con el presidente de la República, hasta con un léxico bastante firme a la hora de tomar esa distancia? Bueno, somos socios, pero somos partidos distintos. Somos cinco partidos distintos, con distintos programas de gobierno, con distintas improntas, con distintas prioridades, y así nos expresamos. Nosotros somos socios del gobierno, somos parte del gobierno, y lo que nos une es el compromiso por el país, que tantas veces hemos hablado de eso. Todos los partidos tienen sus diferencias y las marcan. Algunos con una impronta diferente a otra, pero yo creo que muchas veces se marca más la diferencia de Cabildo Abierto, pero hay otros partidos que también marcan diferencias adentro de la coalición. Y yo creo que eso ayuda al funcionamiento de la coalición porque la hace más transparente. nosotros tenemos esa impronta y esa forma de funcionar. Seguimos respetando el compromiso por el país, tenemos claro el funcionamiento de la coalición, y que tenemos que seguir funcionando en coalición. Somos socios no esclavos, dijo Martín Sodano, ¿no? Eso es un... Son declaraciones fuertes. Un chat... No, eso no son declaraciones, eso es un chat que tenemos de coordinación de bancada, donde en ese chat intercambiamos de política, de coordinación, de fútbol. Lamentamos que se hayan filtrado algunos comentarios de ese chat y intentaremos que no vuelva a pasar. Creo que todos sabemos y tenemos grupos de WhatsApp y chat donde intercambiamos de distintas cosas. Eso no significa que sean posiciones oficiales. Usted decía recién, a partir de una pregunta que le hacía Leo, sobre que el acto de reparatorio, de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el Parlamento que se dio los otros días por el caso de las muchachas de abril, era un avasallamiento a la soberanía uruguaya. Entiendo que hay una discusión planteada, Cabildo Abierto lo ha señalado en varios momentos, hasta qué punto organismos internacionales deberían o tienen la potestad para plantear o obligar al Estado uruguayo a tener determinadas actitudes. Es una discusión jurídica. Hay argumentos en el otro sentido, digamos, diciendo que sí, que sí lo hay. Pero al margen de eso, me interesa la opinión que tiene sobre lo que ocurrió en sí mismo. Estamos además en fechas muy sensibles a propósito de lo que, por los 50 años del golpe de Estado, ¿qué es lo que entiende Cabildo que ocurrió en ese momento en relación a lo que parecen indicar los hechos? Una situación en la cual se va tras estas personas, pero se terminan acribillando a las muchachas de abril. Y hay más muertes además en ese entorno. La realidad es que nosotros no participamos del acto por esta situación de la intromisión de esta Corte que no tiene las potestades para dar las órdenes que dio Ejecutiva, Legislativa y Económica. Fueron tres órdenes que dio que exceden completamente las potestades de esta Corte. Sobre el triste hecho, yo lo que tengo para decir de esa época, que es la realidad. Yo nací en junio del 77, viví toda mi infancia hasta los 18 años en el campo. La realidad es que yo de la dictadura no la viví, no tengo recuerdos porque mi familia vivió siempre en el campo y en aquellas épocas no era algo que estuviéramos informados. No teníamos luz, no había televisión. O sea, esa es la realidad que yo puedo hablar y la gente de Canelones que me conoce, que sabe en el barrio que nací, que sigo viviendo en el mismo barrio, sabe que esa es la realidad de esa época. Lo que ahora, para hablar de esto, quiero poner en contexto cómo la vivió, cómo la viví yo lo que es la dictadura. Después de ahí en más, la opinión me la tengo que formar, me la fui formando de distinta, bueno, cuando a uno le entra la curiosidad política, por decirlo de alguna forma. Ahí hay dos versiones sobre el caso de este triste hecho. Hay una versión que habla de que, como dicen ustedes, que las muchachas fueron acribilladas, y hay otra versión que, cuando fueron al lugar donde estaban las muchachas, se abrió la puerta, desde adentro abrieron fuego y terminan matando a una persona y hiriendo a otra. Esas son las dos versiones que están. Más que versiones, hay constatación de los hechos, hay autorizamiento, hay dictámenes judiciales. Yo hace poco leía un Twitter del senador Gandini, que él dice haber estado cercano ahí, haber visto el enfrentamiento. Entonces, si él estaba ahí, creo que es la persona que él puede hablar de ese enfrentamiento. Creo que lo que Gandini dice es que escuchó balacera, tiroteo, pero eso no quiere decir que haya habido un enfrentamiento. Bueno, él lo publicó así, habría que buscarlo. Eso es lo que tengo para decir yo. No puedo decir nada más. Tendríamos que hablar con la gente que estuvo en el lugar, que estuvo cerca, que lo presenció o que lo vivió en ese momento. Pero no entiendo lo del campo. Usted dice que porque vivía en el campo y no tenía la televisión, los hechos que sucedieron en la dictadura no fueron tales. Esa es la realidad. Hay mucha gente en el medio rural que de las cosas que pasaban de la dictadura no se enteraban. La dictadura se dio mayormente. O sea, lo que pasaba con la dictadura mayormente se dio en las ciudades. Hubo mucha gente en el medio rural que en aquel momento no estaba informado de muchas de las cosas que pasaban. No, no es un argumento. Yo cuento la realidad para cuando el diputado Perrone viene y explica el tema de la dictadura, cómo la viví yo, desde dónde la viví y en qué momento estaba y en qué momento nací. Por eso siempre pongo en contexto primero mi realidad para después hablar, para opinar. Entonces, para opinar lo que yo digo. Yo, mi opinión sobre estos temas es una opinión que me fui formando después de que entra la curiosidad política y uno empieza a averiguar determinadas cosas. En base a todo eso uno se va formando una opinión. Lo que dices no fue un protagonista de los hechos, no es un testigo directo de los hechos, tiene las dificultades para recuperar ese momento que tienen todos los demás uruguayos que nacieron después, que es acercarse a la bibliografía, a los testimonios, a los libros que se han escrito. Y también yo en política estoy para otras cosas. Yo no me voy a dejar encasillar, va a estar siempre en política, solo hablar de la dictadura. Porque si todo el sistema político solo nos ponemos a hablar de la dictadura, no avanzamos como país. Yo tengo otras prioridades en política para trabajar, para hablar, para exponer y para seguir funcionando a futuro. No digo que no tratemos el tema, pero soy de los que piensa que no siempre tenemos que estar hablando del tema. ¿Pero no le parece que es un momento, y más cuando estamos en fechas tan resonantes en torno a eso, de la cual poder extraer lecciones para que esto no vuelva a ocurrir, para no repetir errores del pasado? Totalmente de acuerdo con eso. Es bueno todo lo que se va a hacer en esta fecha para que las futuras generaciones que vayan a venir a la política también tengan presente lo que no queremos para el Uruguay. Está bien que se dé el espacio de reflexión, compartimos todo eso, pero también hay otros que en política pretendemos avanzar de otra forma. Por mi parte, una pregunta más en torno a esto y cierro. ¿No hay, cuando se dan las discusiones concretas en torno a temas vinculados al pasado reciente, este es un caso bastante claro, una suerte de negacionismo en el hecho concreto de los errores y los horrores que puede haber cometido la dictadura? Pienso en este caso donde se señala, o por lo pronto las pruebas parecen indicar que lo que hubo fue un acribillamiento, no hay muertes con las armas que se le encontró, o con el arma que se le encontró a las muchachas de abril, todo parece haber sido producto de él accionar y del fuego indiscriminado por parte de los oficiales que actuaron en el caso, incluso la muerte del oficial que se da en el caso, y sin embargo vemos declaraciones, por ejemplo, del senador Domenech, hablando de que había un oficial muerto, atribuyéndoselo a los integrantes del MLN que estaban allí. ¿No hay como una negación de los errores que se cometieron en ese momento? Lo que pasa es que esa es toda la discusión que se ha dado durante todos estos largos años sobre la dictadura. ¿Cuál? ¿Quién arrancó y de dónde sale? Siéndonos del caso... Acá estamos arrancando por la mitad, es un hecho que se dio en el 74, ¿no? De hecho, en concreto, es la discusión y así está dividida la población en el distinto pensamiento de cómo se dieron los hechos. Yo no sé de parte de quién se interpreta el negacionismo, pero las opiniones en Uruguay claramente están divididas. Quería comentarle que si los partidos políticos tuvieron participación, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, o todos estuvieron en el homenaje, en el reconocimiento a las muchachas de abril, porque usted tenía alguna duda sobre eso y sí estuvieron. Lo que quería consultarle también... No, no son todos los partidos que integran el sistema político hoy, porque de repente se marca que solo Cabildo no estuvo. ¿Quién más no estuvo? Hay siete partidos que integran hoy el legislativo. ¿Quién más no estuvo? Bueno, no sé si estuvo Partido La Gente, no sé si estuvo El Peri. Ahora, Vega estaba ahí. Yo miré imágenes, me pareció que no estaban todos, pero bueno. En todo caso, el único partido que hizo pública una opinión contraria, digamos, fue Cabildo. Eso no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda. Le quería consultar, porque usted dijo hace un momentito, cuando Nicol estaba consultando, que ustedes elegían avanzar de otra forma. ¿Y cuál es la otra forma? Pero hay otras preocupaciones que en mi caso yo tengo de la política. No, no, pero dijo que sobre este tema le decía. No, pero no es sobre este tema. Ustedes me han visto en mi trabajo de que soy legislador. ¿Cuáles son los temas en los que yo trabajo? Tiene que ver mayormente con lo económico. Ahora estamos con temas de seguridad que se nos viene la interpelación por delante. Esos son los temas que a mí me mueven a trabajar para que al país le vaya mejor, llevando adelante nuestra impronta, nuestras ideas y lo que a nosotros nos parece que es bueno para mejorar la situación del país. Yo lo que digo es que si todo el sistema político nos ponemos a hablar solo de la dictadura, no vamos a avanzar en otros temas. Habló de la interpelación. En aquella conferencia de prensa que dieron en el momento de la salida de Irene Moreira del ministerio, fueron muy duros también en los juicios sobre la seguridad pública. Hubo varias menciones a los asesinatos, a los homicidios, a la gestión de Luis Alberto Heber como ministro. ¿Qué actitud van a tener en la interpelación? ¿De apoyo al gobierno, al ministro o de crítica al ministro? Nosotros vamos a escuchar. Esa es la primera posición definida que tenemos. Vamos a ir a la interpelación y vamos a escuchar. Nos preocupa la seguridad, nos preocupan los asesinatos. En lo personal a mí me preocupa la cantidad de armas de fuego que hay en la calle en manos de la delincuencia, esta nueva modalidad de balacera de arriba de las motos. O sea, son nuevas cosas que se vienen dando. Que preocupan, que hay que atacar. Pero bueno, en principio a la interpelación vamos a ir a escuchar y ver qué es lo que nos trae el ministro. ¿Hasta ahora qué idea tienen de la gestión del ministro? ¿Qué juicio de valor se hacen? En realidad nosotros no queremos adelantar la interpelación. Vamos a esperar al miércoles a que se dé la interpelación. Vamos a ver cuáles son los temas que plantea la oposición. Definiremos cuáles son los temas que vamos a plantear nosotros. Pero la realidad es que está complicada la situación. Estas nuevas modalidades tienen que ver con algo que yo vengo sosteniendo, que es la cantidad de armas de fuego que de algún lado salen. Y me parece que es un tema que tenemos que buscar algún tipo de mecanismo para solucionar. ¿Cabildo va a ir a la interpelación con sus propias preguntas? ¿Va a ir con cuestionamientos? Nosotros estamos definiendo cómo vamos a ir a la interpelación. Lo que sí tenemos claro, vamos a ir a escuchar. ¿Eso quiere decir que no hay un apoyo o un respaldo descontado de parte de Cabildo Abierto a las explicaciones del ministro? Tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar a ver qué es lo que trae el ministro. Tenemos que ver los números que se van a mostrar. El ministro ha dicho que él quiere explicar, quiere traer los datos, quieren hacer las comparaciones, entiendo yo. Pero las interpelaciones son mecanismos que no funcionan, que no tienen ningún tipo de sentido en los últimos tiempos. Lo que hemos vivido en el gobierno pasado y también en este, son pases de factura de un lado a otro. El tema, bueno, veremos cómo se da, cómo se plantea. Yo intuyo que va a ser una interpelación de comparaciones, tal mes de tal año con tal mes de tal otro, tantos asesinatos, tanta rapiña. Yo creo que va a ir por ahí el tema de la realidad, que bueno, que la seguridad está complejo. Es decir, el tema de las comparaciones no le sirve a Cabildo, no lo conforma. Pero no es que no le sirva a Cabildo, es que no le va a servir a la población. En definitiva, en qué va a estar ayudando a la población. Digo, porque el discurso del ministro está resumiendo muy, medio resumiendo a lo bestia, digamos, pero hay homicidios, nos preocupan, son menos de los que había en algún periodo del gobierno del Frente Amplio. Eso a Cabildo no le alcanza. Eso es lo que venimos escuchando. Yo repito, no a Cabildo, no le alcanza a la sociedad, porque los homicidios se están dando. Y las rapiñas se dan. Últimamente, bueno, tuvimos un caso de un secuestro que se dio en otro tipo de situaciones. Pero bueno, son temas que tenemos que atacar. Usted sabe que recientemente se concretó el hallazgo de restos de una persona desaparecida en el Batallón 14, lo cual es un indicador de que buscarlos vale la pena, ¿no? Por más de que se tarden años, los resultados acaban siendo favorables. Cuando usted menciona que hay que avanzar de otra forma, ¿entiende que el Estado tiene que intensificar estos esfuerzos o reducirlos? Nosotros compartimos todo eso. Yo cuando digo hay que avanzar de otra forma, es en otros temas. Es en otros temas. Otros temas, tenemos la crisis del agua, tenemos que trabajar en eso, tenemos el problema del endeudamiento, estamos trabajando en eso, hay que mejorar el empleo, tenemos 700.000 uruguayos que cobran 30.000 pesos o menos. Esos son los temas que por lo menos a mí me preocupan y me mueven a trabajar en política. Claramente, lo que tenga que ver con aportar datos y a seguir buscando los restos, bienvenidos todos, lo vamos a apoyar todos. En ningún momento nosotros decimos eso, no hay que hacerlo. Pero sí hay algunos que queremos trabajar en política, en otras cosas, y me parece que tenemos nuestro derecho a hacerlo. ¿Cómo cree que viene manejando el gobierno la crisis del agua? Bien, nosotros, no voy a decir nosotros, porque arranqué yo con este tema, no voy a meter a todo el partido adentro. Arrancamos una crítica, conoce, pero desde antes la sequía. Hoy no me voy a sumar a la demagogia de criticar por la sequía. Entonces, nosotros criticábamos desde antes, porque hay un reclamo, mayormente en zonas rurales, donde los pozos, los aljibes, se están secando, donde la OCE no llega, y hay zonas que son pobladas, donde se han hecho reclamos para que la OCE llegara con el agua. En su momento hoy esos reclamos ya... Usted mismo tenía problemas en ese sentido, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo tengo agua de pozos, de aljibes, pero lo viví yo, y me di cuenta del resto de la población que lo está viviendo. Incluso he ido a la Comisión de Ambiente a explicar la situación de varias zonas de Canelones. ¿Cuál es esa zona donde usted está y no tiene agua? En Ruta 11. Ruta 11 a poco kilómetro de Canelones, pero en Canelones hay otras zonas que me han reclamado. Ruta 33, lo que es el paraje de la Armonía, el paraje Canelón Chico, Ruta 107, 32. O sea, a raíz de estos planteos que tomó Estado Público, empezaron a llegar las denuncias. El tema que ahí la gente se ha organizado, se han juntado firmas, se han presentado el pedido, y bueno, cuando se va a la devolución de parte de OCE, que demora esos trámites en OCE, y la verdad que me sorprendió, tiene un costo muy alto que la gente no puede pagar y planes de financiación muy cortos. Ahí arrancó nuestra crítica. Los planes de financiación que tiene OCE son hasta 35 meses y ahí, bueno, arrancó nuestra crítica. Después, bueno, se vino esto de lo que es la sequía y nosotros ahora estamos diciendo, lo dije el otro día cuando votamos la quita del IVA al agua, lo que no se hizo y lo que no se hace, porque hoy solo estamos esperando que llueva. Se hizo esta represa sobre el río San José, una obra muy rápida, que nosotros no entendemos por qué no se hizo antes. La velastiquí es sobre el Santa Lucía. Se anunció la del San José que no se ha concretado. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros presentamos un proyecto de resolución que tiene que ver con la represa de Canelones. Después me enteré que lo había presentado el Partido Nacional también en Canelones y un diputado del Partido Colorado que tiene que ver con la limpieza del embalse de Canelón Grande, que ahora que está seco nos dimos cuenta que es un charco. No había un gran reservorio de agua ahí hemos presentado esa iniciativa, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. El tema es que para adelante no vemos que se esté haciendo algo, no vemos planificación de obras y yo hoy intercambiaba con algunos compañeros una situación parecida a lo que fue los incendios. ¿Se acuerdan? Hace un año atrás, en el otro verano, toda la cantidad de incendios que tuvimos. Pasó un año con un proyecto dormido en Comisión de Ganadería. Se logró votar a último momento un diputado que tiene que ver con la prevención de los incendios, que lleva a los cortafuegos, a la prevención de agua, a obligar a las forestales a tener determinadas prestaciones en caso de incendios. Ese proyecto no avanzó. O sea, la misma situación ahora. Cuando tenemos el tema, estamos todos hablando del tema, pero no planificamos soluciones para adelante. En el caso de los incendios... Perdón que no entiendo porque toda la apuesta del gobierno no va a la obra de Arasatí, ¿no? Bueno, pero no es una obra que vaya a ser rápido y que sea tampoco una solución definitiva para el futuro, porque por algo se reflotó ahora la represa de Cazupá. La última vez que usted vino dijo concretamente que en tres años no se había hecho nada para solucionar este tema. ¿A quién le atribuye la responsabilidad directamente? Bueno, la responsabilidad es de todos. Acá empezamos a hablar de lo que es el acuífero guaraní, que hay que estudiar un poco de lo que se trata. La primera... Tenemos cronológicamente lo que pasa con UPM, la toma de agua UPM. Yo lo dije el otro día en el Parlamento, dos veces le dimos el agua UPM, ahora me doy cuenta que es tres veces, porque le hicimos la vía, como la vía no se terminó, le hacemos la doble vía de la ruta 5 por 300 millones de dólares, entonces le hacemos esa UPM y no hacemos ninguna obra para asegurarnos el agua potable. Ahora, la primera extracción de agua del acuífero guaraní para hacer el famoso hidrógeno verde, ¿a dónde va a ir? A una flota de camiones que van a funcionar con hidrógeno verde, que tienen que ver con el transporte de la UPM. Entonces, todo va ahí y nosotros no estamos solucionando lo que son los temas de agua para nosotros. Diputado, el gobierno fue negligente en ese tema? Yo creo que la OCE ha estado adormecida durante mucho tiempo, porque no hay acciones directas de decir, avancemos con tal obra. No tengo claro quién manda en OCE, si es el directorio o es el gerente general, porque el último que ha estado en todas las intervenciones públicas ha sido el gerente general, la verdad que no tengo claro cómo se están tomando las decisiones en OCE. Álvaro Perrone, muchísimas gracias por estos minutos. Te lo agradezco, soy yo. Muy amable, gracias. Le vamos a dar un agradecimiento a...